¿O no hay salida? ¿O nos vamos al Perú? ¿Qué hacemos? Entre López Aliaga, Keiko Fujimori, hay unos a los que no quiero mencionar porque ya una vez... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Daniel? Ok, ¿quién es? No hay clase política. Vamos a ver, porque hay algunos partidos, hay algunos esfuerzos ahí, muy tímidos, muy pequeños. Vamos a ver si alguien se organiza. Mira, una cuestión más les quiero comentar. Vizcarra, en su gobierno, luego mintió con las vacunas, parece, parece, hay que investigar, que estuvo metido en cosas de corrupción en su gobierno regional. Pero Vizcarra fue, y esto es inédito en el Perú, se le plantó a la corrupción de los políticos de arriba. Y fueron presos Keiko, fue presa Villarán, fueron presos varios. Pero cuando eso sucedía, yo me ponía a pensar en toda la extensión horizontal del Estado. Me ponía a pensar en los gobiernos regionales, en los gobiernos provinciales, en los alcaldes distritales, en los regidores. Y en que cada obra, cada obra es una coima. O sea, el ejemplo que doy en clase. Cuando viajen interprovincial por tierra, piensen que cada puente que cruza el bus es una coima. Entonces, es una coima, es una coima. Entonces, ante esa cultura de la corrupción, ante esa cultura de la corrupción, que se instaura en el periodo colonial y que tiene 500 años, que es la manera como la sociedad se vincula con el Estado, que es la razón por la cual el ciudadano se acerca a la política. O sea, ¿cómo enfrentas eso? Y Máxime, mira, el APRA de 1930, el APRA grandaza esa, a la que no dejaron llegar. Si eventualmente hubiese llegado en el año 30, cuando eran muchachos y tenían el ímpetu revolucionario, yo no sé. Ahora, ¿quién tienes? Soy escéptico. Mi mensaje hoy es escéptico. Sigámoslo intentando, por supuesto. Esto no nos queda otro. Yo quisiera hacer solo dos preguntas porque el programa se nos ha echado así encima, pero esperamos que nos vuelva a dar entrevista otro día. Por favor. Estamos subiendo en sintonía. Estamos subiendo. Qué interesante. Gracias. Pónganle like. Pónganle like, amigos y amigas epicéntricos. Mándenme el yogur y el vaso de epicéntrico. Sobre todo el yogur. Hombre, no. Sobre todo la taza. Que la taza libre, seamos libre, seamos lo siempre.